para jaime a los tiempos años que fue aquí estoy esperando un par de peladas no dos peladas por allá vacilando un rato nos tomamos algo allá de esas peladas ricotas la presentación no creo esas son esas son muy jóvenes hoy esos son muy jóvenes a mí no me dan besos y ya que se o la siente se va a mirar siéntese a mí cuál es para mí cuál es para usted para lo que usted quiera la que usted cuál es para mí cuál es la suya y tenemos morocho que es cuáquer y aquí se dedica usted me encanta mucho lo que es el tanto no me encanta es un poquito qué ritmo qué la zona yo hay hoy en el venta de la chucha rítmica en la tasa romántica a mi cántese en romántico dnaza una de las que le gustan a las mujeres vamos a cantar este evento el año de la ciudad colombianas que dice te tomo en el piso donde sea como no te deseo a morir tiene que desde el principio porque me miras así mientras me recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar ya no te muergas los labios ni me insinúes tus ganas y eres tan bella y sensual que no sé si me iré mañana o yo después y yo que te deseo a morir mátalo el orgullo puede esperar pero me arrepiento en el piso donde sea y cuando me amas así y muertes cada parte de mí qué bello son tus celos que matan no, no matan está pidiendo plata está pidiendo plata hace la suya y la mía la suya baila la suya baila ya la suya baila